El mundo está esperando, esperando nuevas ideas, audaces e innovadoras, esperando un futuro mejor. Ese futuro se está creando en UC Riverside. Somos una comunidad dedicada, desde estudiantes de primera generación hasta profesores de renombre mundial. Es una institución global que trabaja unida para acelerar soluciones audaces y transformar vidas. Sé parte de nuestra comunidad, donde la diversidad es la fuerza, donde del poder colectivo nacen nuevas ideas. UC Riverside es una universidad prestigiosa a nivel nacional y reconocida como líder en elevar la calidad de vida de sus graduados. Unidos, innovadores, valientes, crea tu futuro hoy. UC Riverside. Bold hearts, brilliant minds.